Lo que he visto es más de lo mismo, a mí me gustaría como ya que el destripador ir por partes. El señor Sánchez ha presentado desde un primer momento un plan de ejecutivo sobre el tema del Brexit que es muy suyo y nos ha contado un poco lo que él ha entendido por ese tema. Pero a mí lo más importante de todo esto es cuando ha comenzado a hablar de las sociedades patrimoniales de su ejecutivo. Las sociedades patrimoniales de Maximum Huerta que han sido 218.000 euros, de Carmen Montón, de Pedro Duque, de María Dolores Delgado, de Nadia Garcamin, de María José Rienda, de José Guirao y por no hablar de Juan Carlos Monedero, de Pablo Iglesias y de Rosa María Mateo que también se le ha pedido, se le ha encontrado una sociedad también pantalla. Esto es lo que no cuenta Sánchez. Y luego también nos cuenta a nosotros cómo es la vida real, cómo es su vida real, que es la subida de salarios para acabar absolutamente con la posibilidad de la creación de empleo a corto y medio plazo, un trabajo donde él ni se le ha visto ni se le espera, no ha trabajado en su vida, no ha formado parte de la empresa privada, ha plagiado una tesis y luego se ha convertido en todos nosotros en el presidente Frankenstein y nos ha entregado a las manos precisamente de los que querían destruir España. Ese es mi resumen y como un poco chiste final a todo esto, pues como me lo contaban a mí esta mañana un buen amigo mío abogado, me decía, pues estaba en una habitación una ministra, un comisario y en esto aparece un astronauta. Entonces es más, pues como bien decía el clásico y bueno, en esto hay que ser muy claro, esto se ha convertido en un absoluto disparate y nosotros somos los espectadores y al fin y al cabo tenemos que dar gracias a Dios que esto se acabe y lograr de alguna vez por todas que este señor no vuelva, evidentemente.